Buenas noches mundoheteros Bienvenidos a la Zona Drift Hoy para ver el último round de esta tercera edición de la Liga MGT Drift Series Y conmigo en la cabina de comentaristas, Arklico, buenas noches Muy buenas noches a todo el mundo Preparado para ver un gran espectáculo echando humo Un gran drift, un meón, eso es lo que nos espera Bueno señores, pues hemos tenido la clasificación previa En la que Reddy y Edu han quedado fuera Y ahora vamos con la primera batalla de cuartos Buenas noches Derby, Sensei, estás por ahí Muy buenas noches, aquí estoy, tomando nota Pues muy bien, cuando quieras Arrancamos con este round 8, último round del tercero edición de la MGT Drift Series Cuando quieras Pues en la quinta de la Liga Buenos cuartos, bueno, ya está En este caso tenemos grande a Iker Vamos a ver cómo lo hace Iker cuando quieras Pues ahí se disponen los pilotos A salir Estamos escuchando ahí banda sonora de De Initial D A buena serie que veréis algunos Yo hoy vi el primer capítulo ¿Has visto la serie? Alguna, alguna A un capítulo suelto, ¿no? Sí Se parece un poco a esto Madre mía, cómo van ya Me suena a los momentos Aquí empieza la primera batalla Aquí en cuartos Iker Sar Por delante Se ha quedado un poquito Un poquito de retrasado Cueto Cueto y detrás Mercedes contra BMW Madre mía Esto parece la DTM de Drift Uy, atención, ahí Cueto que se sale un poco Cueto con la bandera japonesa Teniendo que utilizar césped para amplificar el espacio de la pista Bueno, y ya sabrán A los que están nuevos en estas retransmisiones de Drift Son batallas Estamos en una ronda de cuartos Primero uno lidera, otro persigue Y ahora veremos el cambio de posiciones De que el otro piloto que estaba liderando Le toca perseguir Y al que estaba persiguiendo le toca liderar Cuando el cazado se toque el descazado Exactamente Y muy importante Están prohibidos los contactos Que no los adelantamientos Sí se puede adelantar Pero el contacto es muy importante Que no haya Hay un poquito que ha utilizado frenos Para evitar el contacto Ahora liderando Cueto Y a ver, a ver que tal le persigue Ikesar Como es Mercedes, dando la nota ahí en la parrilla Se le tiene que notar un poquito el peso Quizás a Ikesar respecto a Cueto Pero bueno Tiene que responder bien ese Mercedes Seguro que potencia no le falta Bueno, y estamos viendo ahí en el marco de retransmisión Si se fijan en la parte superior Porque los días 9 y 10 El próximo fin de semana Nos vamos a Castellolí A ver las Round 2 De la Trif Team of Europe Con la Japan Invasion No solamente europeos Sino que los señores aquí Dueños ambos y señores De esta disciplina Señores japoneses de ahí Irán hasta 160 kilómetros por hora De lado Ykesar Lo que estás diciendo tú Parece que ese peso Le está dejando ir atrás Uy Se ha desquiciado ahí Ykesar Creo que se lo va a poner Se lo va a poner fácil al juez Al sensei Esta ronda Al parcel Ha caído El jugueto se ha mantenido más estable Y no le echaría yo toda la culpa al Mercedes Porque, en fin Ha cocinado demasiado El jugo ahí Vamos a ver qué dice el sensei Bueno, ya lo decíamos Veíamos a Cueto ahí En la primera Haciendo un drift Un poco cortido Veíamos que iba el más rápido Bueno, cuando tenía que llevar el ritmo Lo hemos visto ahí Desmobarse Así que yo creo que está claro Cueto Vamos a usar el siguiente pase Enhorabuena Y que también es enhorabuena Por llegar hasta aquí Bueno, pues la primera ronda La primera batalla de cuartos Con Ykesar Eliminado Primer eliminado de la noche Cueto pasando a la siguiente ronda Vamos a ver Quien es el siguiente enfrentamiento Ranita Y Raúl Ya están ahí en pista Aquí en Sucuba La cuna de Drift Mercedes ya no lo vemos No, ya no vemos Mercedes esta noche Lo que sí parece que hay es BMW Aquí aparez Esta va a estar igualada Obviamente Si los modelos son iguales Tiene que haber una equidad Ahí entre oponentes Así que Pues sí Mismo vehículo Batalla monomarca Entre Raúl Nout Nout Y el Midori Riu Drift Ranita Con el gris plata Y el tan roja Uy, pues creo que ya es batalla esto Y Raúl hay se ha ido fuera A pintar la rueda Del color de... Oh no, no, perdón Perdón, perdón No es batalla Se están colocando Porque la salida es de la recta Salen de boxes Tienen que ir en dirección contraria Y se colocan en la recta De Chucuba Bueno Sale primero Ranita liderando Y Raúl a perseguir Y menuda cámara más cercana Que nos está poniendo aquí Viendo ahí los detalles Que veamos que las texturas son buenas Bueno Sale la Ranita Dando saltos, ¿no? Derrapando Van fuerte, ¿eh? A esto se le ve que van a darlo todo Ranita adelante Raúl persiguiendo Muy cerca Esa primera curva Y le mantiene Le mantiene la línea Se emparecen para la recta Ufff Va muy fuerte Ufff Uy, uy, uy No sé yo Sospecho que ha habido contacto ahí de Ronald Con Ranita Uy, sí, mira Y vemos ahí la mancha En la puerta Ha habido contacto de Raúl a Ranita Sí Esa mancha ahí Sí, ha sido leve Pero sí lo hubo Un besito Uff Creando ángulo casi cero Ahí Ranita Es decir Bestial, ¿eh? Una entrada muy fuerte la de Ranita Y ahí se ha separado bastante Ronald Qué bien, qué bien Entra ahí Ranita El medidor y Riu Drift Se nota, ¿eh? Uno de los primeros clanes De Drifting que hubo en Mundo GT Y ahí siguen Cogiendo un poquito de tierra Es lo justo Lo justo Para aprovechar toda la pista Uy Pero Se ha adelantamiento Si no Teníamos Madre mía Le ha costado la horquilla ahí a Ranita En la última curva Y Raúl que se ponía por delante Vamos a ver Porque esta ronda Yo creo que promete Kelvin Kelvin Tienes la sala mal configurada Escalas de rebajo Y todo, ¿eh? No está configurada la sala Madre mía Es que me dan cuenta Porque Raúl ha dado un golpe En la primera curva En Ranita Y tiene la puerta Marca Bueno ¿Qué pasó a Derby? Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Seguimos con las rondas normales o...? Pues vamos a seguir con las batallas Ya que estamos aquí Vale, un segundo Turno ahora Bueno, veíamos ahí a Ranita liderando Que al final La adelantaba Raúl Raúl le había dado un besito a Ranita En la penúltima curva del circuito En la horquilla Ahí se ha ido Ranita para afuera Y Ronald Ha estado recuperándolo Desde Dos curvas más atrás Y al final ha conseguido adelantarlo Así que Yo creo que eso factura bastante Teniendo en cuenta que han tenido un toquecito También hay que mirarlo eso Así que no sé Supongo que hay que dejar a Derby Que se prime ahí un poco Sí, sí Es el encargado No es fácil No es fácil el papel que actúa Derby Además es que cada piloto Siempre mira para lo suyo No mira No lo digo con ánimo De promocionar a mi equipo Pero en fin Es una disciplina muy artística Y se tiene que Es difícil valorar Hasta con precisión Lo que hace uno Y lo que hace el otro No hay número Muy bien Pues ahí los coches Que van a colocarse En algún sentido de la palabra Van a colocar los coches Sí Y esta es la Es la segunda batalla de cuartos Y atención Porque en esta Tercera liga De MGT Drift Series Tenemos ahí la clasificación Que ACR Loft y Riddick Ya automáticamente A falta de esta ronda Se ha hecho con el oro Pero Lo interesante está Entre Zekoner y Nano Drift Que el que gane hoy O el que se ponga más por delante hoy Se va a dar la plata Y que ha pasado Sigue siendo un metal preciado Muy preciado Y que ha pasado Que Zekoner y Nano Drift Se va a encontrar en primera ronda En cuartos O sea que aunque pase de cuartos Ya la plata para él Sale Ranita Con prisa Detrás de Ronald Revolviéndole el besito Y empieza ya Ronald En la parabólica Empieza lo bueno Uy veo a Ranita un poco separado Vamos a ver si recupera metros Perdió unos metritos ahí A ver cómo entran A la primera Aquí fue donde dio el besito Raúl Ranita más lejos Ranita dónde está Madre mía No lo vemos Ahí aparece Ahí aparece Croando va Y se empareja Y ahora viene para la primera horquilla Veo muy fuerte ahora Raúl En esta ronda Casi creando el ángulo cero La verdad es que Ranita Antes ha creado un ángulo Muy 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 salvaje Y eso le puede Mira le ha ganado unos metros La verdad Pero sigue Sigue Ronald Un poquito más separado De Ranita Se pega Se pega mucho ahí Y vuelve Vuelve Ranita Ya está Ranita ahí Ya ha dado un buen salto A la Ranita Cortando el césped un poco Madre mía A ver cómo se emparejan Aquí Bueno Ranita Madre mía Madre mía Como lo ha recuperado ¿Cómo ha hecho eso? Si le ha puesto el de culo El coche No sé Madre mía Increíble Porque veíamos ahí En la primera ronda Un golpe por parte de Raúl Con el posterior En el adelantamiento Tras el fallo de Ranita En esta segunda ronda Habíamos una ronda Bastante fina Por parte de los dos Ahí veíamos a Ranita Viendo locuras Yo creo que forzando El One More Time Drift me baby One More Time Oh yeah Pues se repite la batalla Primer One More Time De la noche Y vuelven al ataque Con Ranul delante Y Ranita que se le ve con ganas De hacer movimientos especiales Madre mía Menudo salto de la Ranita Yo creo que se ha recuperado Con la lengua de Rana Sí Ha agarrado con la lengua Pues el primer One More Time De la noche Que es un One More Time Pues que cuando la cosa no está clara Hay que repetir Más drift Más humo Más lateralidad Vamos a ver One More Time Y vamos que nos vamos Drift me baby One More Time Si te escuchas Se la brindis O subproducto Ahí va otra vez Ranul Vuelven a la recta Aquí van Bastante más Muy ranita Muy cerca del muro Ranita anticipándose A Ranul Uh Coge el morro Con un poquito de césped Madre mía Pero Ranita Si le dejan Hace un 360 Sí Y vuelve Y vuelve Vuelve de lo imposible Aquí está muy cerca Muy cerca Increíble Increíble Y sale muy bien Emparejado Esta vez no se está creando Distancia entre Ranita y Ranul No Uh Espectacular Un acercamiento ahí Uy Ese ha estado peligroso Pero ha perdido Mucha distancia Teniendo que rectificar Ahí Ranita Y se distancia a Ranul Uf Cuanto humo Cuanto humo Recupera en la horquilla Unos metros Madre mía Poniéndose lo difícil A juez A ver La verdad es que ha creado Más ángulo Yo he visto más ángulo De Ranita Pero Más finura De Raunolt Así que no sé Qué contará más La agresividad O el finés Y si te gustó Clicko el Drift Me Baby One More Time Tuvo una canción Que es aún mejor Hostia ¿Quieres escucharla? Vamos a escucharla ¿Por qué? ¿Por qué? Los domingos por el drifting Me abandonas Ahí va Ranita Con Raúl detrás A tope Vuelve el contraataque Aquí es donde Ranul Tiene que demostrar Que tiene la misma La misma agresividad De Ranita Así que veremos Yo creo que Ranita Adelante Tiene pinta de ser más peligrosa Menudo vals Menudo vals Uno de un lado Otro de otro Ahí se ha perdido Ahí se ha perdido Raúl Sí, sí, sí Raúl se ha quedado ahí Raúl, Raúl, Raúl Se ha dejado hipnotizar Por el baño de las ranas Sí Se ha quedado en la recta Donde menos se lo espera uno Espérate ahora Ranita Que todo lo que ha ganado Espérate que no lo pierda Vamos a ver No, yo creo que ya Lo tiene relativamente fácil Sí Solo es cuestión De que sea un poco conservador Y que no siga haciendo Movimientos especiales Pues estamos ya aquí Echando un capote a Derby Porque Esta ronda parece fácil Bueno, es la misma de antes ¿Cómo se le da esa curva a Ranita? Madre mía Ángulo cero Vale, eso es Revertirlo Increíble, Derby En ese movimiento Hay que bautizarlo Eso está firmado ya El señor Kawabata Lo hizo ahí en Fuji Hace un par de temporadas Joder Celebrando en el 360 Ahí Ranita Bueno Pues Sensei Dinos quien pase de ronda Enhorabuena Raúl Has hecho un drift muy bueno Pero bueno Veíamos ahí Como te quedabas atrás En el One More Time Ya digo enhorabuena Porque ahora está aquí Vamos a ver el tercer enfrentamiento De cuartos Zeconer y Nano Atención Atención Que viene lo bueno Estos dos pilotos Que están luchando Por la plata Por la segunda posición En la tercera edición De la liga de MGT Drift Series ¿Erturán? Sí señor Zeconer Y Nano Drift Nano Drift con el camarón A ver si nos lo enfocan Zeconer con ese pedazo De Dodge Viper Dodge Ahora cuando salgan ¿Quién diría? Con un coche americano Se podría mover Con tanta soltura Bueno ¿Qué pasa aquí? Una cobra Una íbora Sí y a mí también Derby Ahora Sale y vuelve a entrar Y ya va Bueno Los pilotos Saldrá primero Nano liderando Con el gran Camaro Nano Drift Imponente en tamaño Ahí Los pilotos por el chat Deseándose suerte Sí señor Deportividad Compañerismo Esto es lo que se respira En la zona Drift La zona Drift De MundoGT.es Hay cariño En el Drift hay cariño El roce hace el cariño Claro Y el humo también Sale Nano Esta ronda de cuartos Que es La más interesante Porque en juego Está la plata La segunda posición De esta liga Entre estos dos pilotazos Nano y Zeconer Bueno Y Zeconer ya atacando Ese Viper ¿Cómo va? Ese Camaro Con la rosa pasión En las llantas El Viper detrás Juntito Juntito Mucha pasión Hay aquí Y Zeconer Que tendremos El placer de conocerlo Personalmente Ahí Los días 9 y 10 En Castelloli Con la Drift King of Europe Recuperando El Viper El Viper poniéndose al rojo vivo Sí, sí Sin duda Vamos a verlo Persiguiendo a Nano Desesperadamente Vuelve a por él Lo encuentra Parece que Nano Iba creando un poquito Más de ángulo Con el Camaro Y está recuperando En velocidad Un poquito Zeconer Se le está Se le está perdiendo Un poquito a poco Ahí Le está costando Mantener el paso Le está costando Zeconer Sí, señor Claro No hay que olvidarse Nunca del ángulo El ángulo es muy importante El ángulo es crucial Aquí Nada de ir recto Y veloz No, no De lado Bueno, ahora lidera Zeconer El Camaro dando luces Veremos si Nano Persigue de la misma manera Y aquí es donde tiene que sacar Pegadito, pegadito Porque, porque Los domingos por el drifting Me abandonas Ahí va Zeconer Está el Viper Que viene Viene con los colmillos afilados Y el Camarón Camarón de Chucuba Nano por fuera Vienen fuertes Vienen fuertes Aquí se nota que el Viper Está más cómodo delante Sí, liderando Pero Bueno, el Camarón va muy pegado Pero el Camarón no está dejando Que se le escape Sí, señor Y esas llantas Super bonitas Nano no va a permitir Que se le vaya esto Así como así Un ángulo muy fuerte Un ángulo muy fuerte de Zeconer Ahí con el Viper Y aún así Nano se mantiene cerca Muy fuerte el Loto Quizás el piloto que persigue siempre tiene que sacrificar un poco de ángulo Sí Para no perder combat Sí Y muchas veces velocidad también Uff, lo están haciendo excelentemente los pilotos Bueno, intentó imitar a Ranita ahí Zeconer y se le fue ¡Ay! Pero ha perdido Qué tragedia Ha perdido la plata ahí Yo creo Ha perdido la plata en esa horquilla Lo está haciendo muy bien Vamos a ver qué dice el Sensei El juez Dicta sentencia Está muy claro, señores Donde todo el mundo yo creo que esperaba ver un One More Time No va a poder ser Nano Pasas la siguiente fase Nano Por llegar hasta aquí Lo llevamos ahí a Nano Vamos Dando un ángulo brutal Incluso a Zeconer que le perdía ahí un poquito La huella en la primera fase del enfrentamiento Y luego en la segunda Nano Persiguiendo lo mismo Un drift muy bonito por parte de los dos pilotos Pero ya digo Solo puede pasar uno Y Nano Eres el afortunado Pues muy bien ahí Qué crack, Dervin Muy buena, muy buena Qué crack Qué crack Zeconer Qué crack Nano Pero al final Pues será Zeconer Tercera posición Y Nano Se la ha jugado Nano en esa segunda posición A ver si la puede celebrar Como una victoria hoy Ha buscado el doble o nada Se ha notado ahí Que necesita darle fuerte Claro Y ha visto además Que Nano estaba pegado a él En la segunda ronda Y La factura Vamos a ver Que llegan nuevas informaciones Al juez Si ha sido por un toque La verdad es que se entiende Que se haya ido tan largo Hombre Veremos a ver si Habrá que preguntar la Nano Que aquí es una cosa habitual En el drift Y se pregunta Porque aquí el Gran Turismo Las cámaras que ofrece Pues No se puede apreciar Todos los detalles Y claro Eso es dificulta añadida Para nuestro señor Querido juez Los drifters Los drifters Tienen código de samurái Así que Así que no creo Que le haya gustado A nadie le gusta ganar Ganar por eso Lealtad en código del drifter Exactamente Y si no Pues mientras Aquí tenemos La última ronda de cuartos Que será entre Loftier Riddick y Jordi Que ya están En posición Por si acaso Yo creo que Ya que están en posición Deberían salir Y bueno A ver que pasa con Ya vemos Ya vemos La deportividad De los pilotos Aquí comentando Que ha habido Un golpe ahí En la última curva Por parte de De Nano Hacia C-Conner Pues ahí está El código samurái Oye Derbin ¿Me oyes Derbin? Sí ¿Qué te parece Si hacemos el cuartos De Loftier Y de Jordi Ya que están colocados Y luego vamos con Con Nano y C-Conner De nuevo? ¿O qué? Pues sí Pues sí Pues sí Vale Señores Muy bien Pues va Derbin A informar los pilotos Pues sí Mira Es lo que decías tú El código de samurái Ahí Un aplauso para Nano Que ha reconocido Que sí Hubo contacto Eso siempre Además de que se tiene que aplaudir Y es como tiene que ser ¿Por qué es difícil? Cuando uno tiene el fallo de reconocerlo Es difícil Pero hay que hacerlo Y sobre todo cuando hablamos de pilotos De pilotos Reconociendo sus errores Pocas veces se ve Eso es complicado Que cuando tienes la adrenalina alta Sí, sí Solo quieres lo que quieres En caliente Muy distinto Pero bueno Ya que estamos ahora con Loftier, Riddick y Jordi Esta es la última ronda de cuartos Y volveremos Volveremos Pues nos gusta Ahí La plata no está decidida todavía Parecía que sí Pero no Acabo de escuchar He escuchado la bocina de Loftier Que tiene bocina de ballena Tío De camión A ver si la toca Un bocinón Pues sí La verdad es que Cekoner estaba jugándosela muy bien En esa segunda ronda Y Nano lo estaba haciendo muy bien Y ha sido una pena que la horquilla Es que también Que estos pilotos de este nivel Cometieron ese error También nos había chocado Claro Bueno Salen Esta ronda de cuartos Entre el campeón Campeonísimo Loftier, Riddick Porque no se lleva ya Esta es su segunda edición De las tres ligas Se ha llevado dos Con esta Y delante Jordi Que Jordi 94 Y Loftier, Riddick Otros dos asistentes Uy, error de Jordi Jordi está nervioso Hombre, es que Loftier, Loftier, Riddick Lo tiene detrás Loftier, Riddick me pone nervioso Hasta a mí Te da respeto Madre mía Este Ex-Midor y Riddick Ahora en las filas de ACR A estos dos pilotos Que tenemos en pantalla Los tendremos también En la cita de Castellolí Disfrutando de la Drift King Europe Y remarcando más que Uy, ahí se ha puesto delante Uy Vuelve a recuperar Jordi Vuelve a recuperar Jordi Lo que tengo que remarcar De Loftier Que le honra mucho Es pasar ya no solo Cambiar de equipo Sino pasar de Drift A carrera Exacto Y eso requiere de finesse Y las habilidades Que tiene un Drifter En pista Son Se notan Se notan Para ciertos tipos De vehículos sobre todo Exactamente Muy bien Muy bien Jordi Está consiguiendo mantener El tipo Pero de todas maneras Se le ve que le está costando Un poquito Y quizás es porque A Loftier Le está costando Demasiado poco Ahora mismo Está cómodo Detrás de él Y se acaba De la ofensiva Además que los pilotos No es lo mismo Cuando estás entrenando En sala tranquilamente Con tus compañeros Haciendo un poco de drift Que en la competición Que solo hay una opción Solo hay un intento Y te tiene que salir bien Sí o sí Y estar ahí con los nervios A los dos de pie Con la tensión Y pueden pasar Estas cosas Como a Jordi Vamos a ver Loftier Riddick ¿Qué nos brinda esta noche? Aquí es donde se ve Se ve a la bestia Lo dice Jordi Está nervioso Se le nota Se le ha notado ahí ¿Por qué? ¿Por qué? Los domingos Por el drifting Me abandonan Sí señor Algunas Algunas Se sentirán mal Porque la abandonan Pero estas máquinas No se sienten mal Nunca Que se le hace compañero El drift no te abandona Estará siempre contigo Bueno En la primera curva Cogió Loftier De distancia ahí ya Se nota La bestia parla Que hay en su interior También Te comentaba antes En la previa Que tuvimos un concurso De fotografía Loftier Riddick Presentó una foto Muy pero que muy chula Además de este mismo coche Y en este mismo circuito Y la verdad que la foto Verla porque me hace la pena Al final no ha sido La ganadora Me imagino uno Pero sí sí Y ahí de lado Totalmente Foto lateral Bueno y Jordi ¿Dónde estás? ¿Te pierde el humo? Uy se ha distanciado mucho Ya se ha generado Mucha distancia ahí Loftier Está abusando De su potencia Como drifter Y se nota Se nota Bueno pues vamos a ver Nos cuenta el sensei Veíamos a Riddick Ahora sí Haciendo su grif Bueno pues yo creo Que está claro Veíamos ahí el error De Jordi En su primera En la primera parte Del enfrentamiento Y en el segundo Veíamos ahí A Riddick Que bueno Se desataba Viendo primero Así que bueno Pero está claro El siguiente pase Enhorabuena Jordi también Enhorabuena Porque ahora está aquí Y recordábamos Ahora el One More Time Que dejábamos atrás Entre Zeconer y Nano Después de que Me comentaron ahí Que habían tenido un golpe Por parte de Nano Que le había dado un golpe A Zeconer Forzaba el One More Time Porque veíamos A un Nano muy fuerte Ahí en las dos rondas Una lástima Ese golpe ahí Que le daba a Zeconer Porque lo tenía hecho Pero bueno Así son los pilotos De la zona drift Que cuando hay un toque Lo dicen Y vamos Y lo confirman Así que nada Vamos a ver El One More Time Sí señor Sí señor Un aplauso aquí Para el señor Nano Drift Del Team Canary Toast Porque nunca es fácil Reconocer un error Esos dos estaban Haciendo una muy buena Batalla Estaban teniendo Un versus exemplar Y aquí viene El One More Time Ahora cuando llegan A recta Van a posicionarse Para dar la La primera batalla Yo diría Que esta está siendo La batalla Sí, sí Es la batalla de la noche Por excelencia La batalla de oro del día No por el oro Pero la batalla de oro De la noche El oro ya lo tiene Loftier Ahora veremos Quien es segundo Pensábamos que iba a ser Nano Drift Pero no Zekoner One More Time Otra oportunidad Hey Aquí viene el turrón Antes tengo que decir Que Loftier Y Jordi Jordi Lo bueno que tiene Es que acaba de competir Con Loftier Que es una bestia parda Y eso que le queda Claro Así es como uno mejora Ese es el trofeo Que se lleva Compitiendo contra alguien Mejor que tú Loftier campeón Muy buena tía Bueno aquí tenemos El Viper y el Camaro Ya ha empezado esto El One More Time Entre Zekoner y Nano La segunda taza en juego Como se acerca el Camarón Aquí viene el Tango De los Tango Camarón Iiii Muy cerca He evitado el choque En el Nano Pero le ha costado Le ha costado ángulo Como es lo que dicen Los comentaristas japoneses Driftirú Driftirú Cuando llega el Driftirú Un Driftirú no Driftirú Ahí va Ahí va Zekonir Zekoner Bueno y Zekoner Está manteniéndose Muy bien Zekoner es de Death Factory Un equipo Que solo va con volantes Aunque Zekoner Creemos que ha desempolvado El mando Para driftear Esta noche Y está Nano muy pegado Ahí lo que he visto Es que ha frenado Bastante Zekoner Y no me sorprendería Que Uy se pega ahí Uy casi lo adelanta Está muy fuerte Ha venido Chukuba Vamos a ver Zekoner Que tal va ahora Siguiendo el rastro de Nano Veremos ahora El Viper Si sigue la estela del Camaro Aquí tenemos la batalla Yankee Aquí es donde se tiene que notar Que Nano Puede ir Más fino Y más rápido En definitiva Bueno Con creando más ángulos También Que Zekon Vamos a ver Pues vamos a ver Que pasa Domingos de Drift Aquí en Mundo GT En la zona Drift Momento Drift Total Fua Muy fuerte Los dos Van para la recta Y siguen paralel Muy cerca del muro Nano Un ángulo muy fuerte Atención Atención Madre Madre Ahí ha habido un toque ¿Tú crees? ¿Tú crees? Sí Casi seguro Bueno, bueno, bueno Ahí al límite Le da paso Zekon A Nano Sí Y Nano Sigue Sigue con su gesta En el Camaro Sigue con su gesta en el Camaro Me parece a mí Que a este momento Ya Nano Lo tiene un poco En el bolsillo Esto Bueno, bueno Vamos a ver Veremos La última palabra Ahora tiene el Sensei El juez de la zona Drift Saca un poquito de distancia Nano Respecto a Zekonir Y bueno Si pase lo que pase Zekonir seguro que agradece el gesto De Nano De haber reconocido el toque Sin duda Sin duda Decíamos que ese curva Con el freno humano hasta arriba Iba a causar ahí Algún que otro estrago Así que ya lo digo Nano Pasas a la siguiente fase Enhorabuena a Zekonir También por llegar hasta aquí Ha sido Sin duda Una batalla espectacular Sí señor Oye Y el karma Zekonir Nano Drift ahí Lo que siembra lo recoge Sí La honestidad Tiene su recompensa Sí señor No y además Que en fin Aparte Zekonir lo ha hecho muy bien Pero que Cuando un piloto Bueno No tiene necesidad De recurrir a Artimañas Es decir Ahí lo ha demostrado Nano Que si se equivoca Pues lo admite Y aprende Y aplica La calidad que tiene Exactamente Pues vamos ahora ya Acabadas las rondas de cuartos Tocan las semis Es la primera A ver Derby Que pase Yo no sé Yo creo que esta batalla Ha sido más Más fuerte Nano Que Zekonir A ver que te cuentan Pero Tampoco Vamos a estar aquí Haciendo One more time Yo creo que Ya lo decía Nano Que estaba mucho más fuerte Que Zekonir Así que Nano Pasas la siguiente fase Yo estoy de acuerdo ¿Eh Derby? Sí Me parece Toques por parte de los dos Yo creo que con el disc que ha hecho Nano Incluso sacando cierta ventaja ahí cuando llevaba el ritmo Yo creo que se merece pasar la siguiente fase Pues el juez dictaminando sentencia Yo estoy ahí de acuerdo con Derby sensei Que lo ha dejado bastante claro Que Nano estaba demostrando un poquito más de fuerza Oye Nano es que es así de honesto el tío Claro Lo ha rozado Y yo también lo he tocado Claro Claro Pero eso Son momentos que pasan Y lo que pasa pasa Pero que también Zekonir Estaba teniendo Estaba frenando más la entrada de curva Claro Y eso no es algo que se pueda permitir Cuando tienes una persona detrás persiguiéndote Así que En fin Una cosa es un toque forzado Un toque buscado Y otra cosa es un toque no forzado Exactamente No es que lo estuviera buscando Muchísimo menos Pero si aminoras demasiado Pues te va Te está arriesgando A que te den por detrás Por mal que suene Bueno Pues ¿Quiénes son los primeros semifinalistas? La ranita y el cueto Están ahí yendo al sitio de salida Ranita ya está esperando Ahí Cazando moscas Estamos ya en semi, ¿no? Sí, sí Estos semis Cazando moscas la ranita Esperando a cueto Repet Cueto bandera japonesa Es cueto Es cueto Será cueto en el día a día Pero drifteando no lo será tanto Es más largo Drifteando que Pues nada Lidera ranita Persigue cueto Primera batalla de semis La vida es cueto en el drift Es rico Rico en drift Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Quién pasa a las finales? ¿Cueto o ranita? ¿Ranita o cueto? Vitamina drift Que vengan Pantalla completa para estos dos pilotos Muy cerquita Muy cerquita Muy cerquita los dos BMW Que van a estar muy cerquita Bueno, un BMW en la final Seguro Estaban ahí deseándose suerte Deseándose suerte los pilotos De perry a perry Muy bien Ahí están llegando Estaban un poco separados en la entrada Pero se han unido ahí para la salida Aunque hay un poquito de distancia Entre ranita y cueto Ahora aquí tenemos que ver El super movimiento de ranita Ah, es verdad, es verdad Bueno, madre mía, ranita Casi, casi hace el ángulo cero Madre mía El ángulo kamikaze ese Que crea King ranita Ranita for king Ojalá, ojalá le saliera así Todas las veces Pero eso es muy peligroso Sí, sí Pues seguro no se cansa de intentarlo Y a ver Eso es lo que importa Que no haya miedo Vamos a enfocar a ranita A ver, aquí Muy fuerte también Aunque no es tan fuerte Bueno, ahí ha conservado He dicho, bueno Vamos a ver Que no se nos escape Que la final está ahí Tiene la distancia bien cogida Bueno, ranita perseguidora ahora Esta ranita que siga saltando A ver si salta a la final Y aquí se tiene que ver Cómo va ranita Detrás de Cueto Porque Cueto Porque Cueto Estaba haciéndolo muy fino Y ahora ranita Es el que tiene que ser Consecuente con la finura de Cueto Porque ranita ya lo hemos visto Que hace ángulos fuertes Así que Muy bien Ahora vamos a ver Cueto Que su participación no ha sido escueta Porque ha llegado aquí hasta semis Y a ver La final está ahí Pendiente de ranita Rico en vitamina D De Drift Ahí van muy bien para la parabólica Salen para la recta Se acerca un poquito al muro Cueto ¿Dónde está la ranita? ¿Dónde está? Y van para la primera Y se está alejando Se está alejando Cueto Y la finura Se nota que es más rápida Que el ángulo Vamos a ver Vamos a ver Parece que se está poniendo difícil la derby Sí, sí No está Lo que Lo que está haciendo Uy Ahí se le ha interrumpido un poco El Drift a ranita Vamos a ver Con tal de recuperar distancia Creo que Que ha sacrificado un poco en esa curva Últimas curvas ya Pero Cueto va muy fino Cueto está yendo muy fino Y está Muy bien Uy, ranita Dándolo todo Uff Cegándose mucho ahí al final Madre mía Echando humo Menudas locomotoras Y ahora la palabra para el juez Para el sensei Que va a ser difícil Vamos a ver Señores Está ahí viendo sus anotaciones Genius at work Pues Vamos a ver Porque no va a haber One more time aquí Hemos visto Dos tipos de Drift Por así decirlo Veíamos ahí Como le daba más ángulo al coche Veíamos al otro Como Cogía cierta velocidad Más velocidad Que el otro Yo creo que Que es más bonito El Drift de ángulo Así que Va a pasar a la final Señores Ranita Ranita Con ese movimiento sexy Por llegar hasta aquí Lo has hecho muy bien Bueno señores Ya luego cuando Cuando ibas delante Veíamos como Sin dar Tanto ángulo al coche Cogías más velocidad Por eso ganabas también La distancia con Ranita Aunque él Vamos Tiraba el coche ahí Para empezar a recortarla Muy bien Ranita Muy bien los dos Pues ahí El juez Ha dictaminado sentencia ¿Te parece Kiko? Que hay que Te ha sorprendido un poco Que hay que respetar Al juez siempre Y en fin Yo creo que Mi opinión personal Es que Es que el finés Dentro de lo que ha tenido Cueto Que ha mantenido un poco la distancia Con Ranita Porque estaba consiguiendo más velocidad Menos ángulo Menos ángulo Pero yo creo que el que va detrás Tiene que ser un poco consecuente Con el que va delante Y ser su sombra De la manera que pueda Porque si cada uno Aplica lo suyo Pero bueno Si son los ángulos Lo que es Es lo espectacular Buscar un ángulo Así que Ranita lo estaba haciendo Sin duda Estaba haciendo movimientos especiales Sexy Como tú has dicho Cada domingo Que estamos aquí Retransmitiendo el drift La verdad que se da mucha importancia Al ángulo Claro Porque muchos pilotos O algún piloto que estaba por ahí Utilizaba la técnica De que si Voy pegadísimo Pero es que no voy angulando nada Claro Y es muy espectacular Estar muy pegado Pero claro El ángulo Nunca ha de fallar Lo importante es que se Que se mantenga El ángulo Que lleva el de delante Ser su sombra Ser el espejo Bueno Pues esta otra semi Tenemos a la Ranita La Ranita Que hoy iba con mucha fuerza Se ha colado en la final Y entrenaron Y la cerrida Y bueno bueno Espectáculo aquí también El primero y el segundo De esta liga Lofty Ready ya tiene El oro en el bolsillo Y Nano ya tiene la plata En el bolsillo Pero bueno Aquí Espectáculo puro y duro Esto aspira Duelo de la noche Competición lateral El ángulo manda Lo dice Raul Oult El ángulo manda Porque Porque Los domingos Por el drifting Me abandonas Porque vienen fuerte Estos dos vienen fuerte Fuerte Y aquí si están Y aquí si está Loftier detrás De Del camaro De Nano Como si fuera Su sombra Creando ángulos Tragando humo Y Nano Abierto muchísimo Ahí Uy uy Loftier Loftier que trata De aprovechar Ahí el hueco Pero lo recupera Se da cuenta Y vuelve atrás Muy bien Muy bien Uff Ahí corrigiendo Uff Si si Pero recupera otra vez El ángulo Madre Pegado Loftier está haciendo el ejemplo De que es lo que hay que hacer Pegamento y medio Loftier Ready Super Super pegamento Vale De luego Bueno Última curva ahora Esta curva espectacular De su cuba Aquí viene creando humo Vamos a ver que pasa Madre mía Y angulazo Ahí de Del Camaro Que pesa Que yo creo que pesa Más que el BMW Uff Loftier Ahí yo creo Ahí Creía que pasaba Pero no pasaba Los dos pilotos Increíble Increíble los dos Muy buena chicos Veamos ahí a Ready Que evitando el toque En todo momento Sin Sin separarse de Nano Muy bien Te colocas delante a Ready Bueno Ahora Loftier Y aquí el campeón El campeonísimo Liderando Y Nano persiguiendo Vamos a ver que pasa Vamos a ver que toque la bocina A ver si lo escuchamos Que no me da tiempo A ver si lo pongo nervioso A ver si lo despisto Ya sabes Estrella Explosión Bueno Vamos a ver Más espectáculo lateral Arturo Y aquí ver Quien pasa la final Para enfrentarse A la ranita Nano Madre mía Muy cerca del muro Muy cerca del muro Ahí Nano Y no Se está dejando Intimidar Por el Por la bestia Loftier Sigue detrás de él Con una distancia Muy pequeñita Muy reducida Cerquita de él Ahí recortando un poco Para ganar distancia Y Bueno Yo creo que está angulando Un poco más Loftier Me parece Si 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 Está consiguiendo más ángulo Pero aún así Está consiguiendo también Un ángulo considerable Nano Y está ahí Mira 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 Ese ángulo se le ha salido bien Ahí a Nano Si señor Anticipándose Para coger el espacio Y conseguir el ángulo Que le hace falta A él también Bueno aquí Solo nos falta Uy Madre mía Ángulo cero Ahí de De loftier Aquí Aquí con tanto humo Solo nos falta toser Me caches Me madre No vemos nada Bueno Sensei Buenas señores Vamos a ver Porque Va a pasar a la final Que está ahí Ranita Esperándole Loftier Riddick Enhorabuena Nano Porque Gana está aquí Lo has hecho muy bien Le da igual ir delante Que ir detrás Así que Riddick Pasas a la final Bueno Dos que se conocen Si si Dos ex compañeros En Midori y Riu Drift Ranita y Loftier Pues oye Esa última curva Eso ha sido el golpe de ángulo Van a hacer un brindis Con los coches El golpe de ángulo Que ha demostrado ahí Que Loftier Loftier sabe lo que se hace Esperamos el brindis ahí Entre Loftier y Ranita Ahí Seguro que se están deseando suerte Ahora por el chat Escribiendo Y bueno Bonita noche de Drift Que ha quedado Están habiendo momentos muy buenos Con los ángulos Ahora aquí vienen Las dos estrellas de la noche La máquina de crear ángulos imposibles Ranita Y Loftier ahí animándolo Ranita Ranita Que vitorea ahí Loftier a Ranita Y Nano diciéndole a Loftier No te ganes Eres perro hijo Buena Ahí sí señor Claro claro Que buen ambiente se respira Aquí en la zona Drift Se ve Se respira humo también El que está echando Loftier y Ranita Ranita adelante Loftier detrás Aquí viene la fumata Fumata blanca Habemus campeón Es Loftier Riddick Pero ¿Quién ganará hoy esta noche? Habemus Drift Muy cerca aquí el uno del otro Bueno Loftier Madre 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 Uff Loftier Uy toque toque ahí Yo creo Ha sido bastante Es que Es que casi que Que se ha fiado un poco más de la cuenta Loftier de Ranita Uy hay Ranita Con bastante coche por fuera Pero bueno Se le ponen las cosas bien a Ranita de momento Yo creo que ha sido un caso de complaza Madre Uy Muy cerca Muy cerca Loftier de Ranita Loftier intentando recuperar Ranita está haciendo Los movimientos más salvajes Que te pueda imaginar Y Loftier me parece que no se lo esperaba Por lo menos en la primera curva Del circuito Loftier ya está ahí de nuevo Ya está ahí de nuevo Vuelve a poner todo Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Dios Esa era ángulo Totalmente kamikaze Es decir Se ha quedado casi Más frenado de la cuenta Si Se ríe Se ríe Se ríe Se ríe Se ríe Se tiene que tener tirado Te colocas delante de Riddick Y ahí No sé si Loftier Riddick tocó o no tocó Pero bueno Si tocó Se le perdona Porque vamos Es que Ranita Ha tirado la casa por la ventana Por la ventana trasera Desde luego Cuidado Desde luego que sí Bueno Última vuelta Quizás De esta final De hoy Última batalla Loftier Riddick liderando La batalla definitiva Chan 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 Aquí viene lo fuerte El plato fuerte Drifturú Drifturú Uh Drifturú Dios mío Dios mío Aquí van fuerte Van Ranitas cerquita de la pared Loftier que se le ve Wow Increíble Increíble Llegan los dos Con un ángulo fuertísimo A la primera curva Aparece ahí Ranita entre el humo Como si fuera lluvia de estrellas M5 contra M3 Ahora que lo estoy pensando Loftier delante Aquí creando un ángulo Muy salvaje Muy rápido Muy rápido Qué pasada Ranita que recupera distancia Y vuelve con Con el padre del M3 A atacar Vamos Ranita Vamos Ranita Venga, venga Te quedas atrás Loftier que está Ha conseguido ya Bastante distancia Sí Movimientos muy violentos Ahí Vamos a ver Ranita Con qué nos deleita Creando angulazo Me parece ahí Que Loftier Se ha conseguido Sensei Muy bien Nosotros Veíamos ahí En la primera parte Una salida de pista Por parte de Riddick Lo hacía muy bien Luego en la segunda parte Veíamos también ahí Unas maniobras Salvajes Por parte de Ranita Siempre Respetando la trazada Así que Yo creo que El que se tiene que llevar Los 25 puntitos Esta noche Es Ranita La Ranita La Ranita Crac Crac Ya sabemos que Eres el campeón De esta Drift Series Tenías asegurado Antes del round Según lo puesto Tenemos A Zekone Pues a Nano Teníamos ahí A Zekone En tercero Pues la Ranita Que se lo ha llevado Se lo ha llevado Ahí Acabó muy pegado Ahí a Loftier Riddick Lo ha jugado Lo ha jugado Yo creo que Haciendo los ángulos Psicopatas Estos Que se puede Y además En cada ronda En cuartos En semis Piensas que lo ha perdido Y no lo ha perdido Todavía está vivo Yo Mira He transmitido Varias Varias Rondas Red Drift Y lo de hoy No lo había visto Ese movimiento Tan bestia Eso no lo ves Todos los días Madre mía Ya, buenas Riddick También, tío Ahí Dándose la enhorabuena A los pilotos Por el Team Radio Y bueno Vamos a ver si hablamos Con Dervin El Sensei El juez Buenas noches, Dervin ¿Estás por ahí? Sí, buenas noches, chicos Aquí me tenéis Menú espectáculo Y tanto Bueno Yo ya casi que estoy Acostumbrado Al espectáculo Aquí en la zona de Ridd Todos los domingos Ya sabéis Pero Pero sí La verdad que Cuando se juntan Un circuito Como es este Chukua Un clásico Aquí en Drift En Japón Y estos pilotos Que digamos Que están especializados Ya recordemos La tercera edición Pues es que No puedes quedar menos La verdad Pues muchas gracias Dervin Vamos ahí Cerrando la conexión Dando la enhorabuena Aquí al campeón De esta tercera edición De la liga MGT Drift Series Loftier Riddick Y el campeón De esta noche Ranita A ver, mira, mira Justo lo pillamos Ahí está Ahí está, sí señor Por su firma Esa es su firma La firma de esta noche Madre mía Qué curvas nos ha dado Sí señor Increíble Creando ángulo imposible Donde ya el marcador No llega más allá De lo que puede poner Los números Y lo ha hecho muy bien La verdad es que ha demostrado Que puede entrar con SM5 Haciéndolo imposible Muy bien Bueno, pues nos vamos a despedir Con el himno Dervin ¿Te animas a cantar el himno con nosotros? Por supuesto Vamos Vamos allá ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Los domingos por el drifting me abandonas? Vamos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos vamos a Castellolí El día 9 El día 10 Ahí con la Drifting Europe En el parque motor de Castellolí Eso va a ser fuerte ¿Qué nos espera en Castellolí, Dervin? Pues ahí vamos a tener Lo mejor del drift Que se ha visto hasta ahora En España Vamos a tener ahí La competición europea La King of Europe Este segundo round Que tiene cita aquí en Castellolí Ya lo decíamos El 9 y 10 De junio Y entre otros muchos pilotos Entre los que hay No sé si son 10 españoles O por ahí Tenemos la Japan Invasion Que consta de Tres pilotos japoneses Entre ellos está El tan afamado Daigo Shaito Que viene con su Toyota Chaser De 800 caballos Y nada Ya digo Mundo Geteros Ahí tenéis el hilo En el foro Y os esperamos allí Día 9 y 10 de junio En Castellolí Par motor Pues ahí nos veremos Y nada Clico Muchas gracias por estar aquí En la cabina Muchas noches Una alegría Ver a todos estos pilotos Hacer Hacer lo que saben Echar humo Estar otra vez en Mundo GT Haciendo otra de las De las nuestras Y Y que sigáis así Portaros bien Pues nada Esta ha sido aquí La tercera liga MGT 10 Series Nos vemos en Castellolí Nos vemos en Atocha En el torneo de Gran Turismo 5 Y el día 1 de julio Vuelve el Drift Con la Drift solo de volantes Así que muy atentos Permanecer ahí atentos Al calendario de junio De MGT TV Y nada Y nada disfrutado la retransmisión tanto como nosotros y nos vemos hasta la próxima y a seguir disfrutando buenas noches derbi adiós